Buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarnos justo ahora que está comenzando la semana, una semana que abre con condiciones atmosféricas importantes por el paso de la onda tropical número 18, que ayuda en muchos sentidos a que en gran parte del país se desarrollen lluvias por la mañana, por la tarde, pero también por la noche, especialmente por la tarde, es cuando las lluvias pueden tornarse intensas, muy fuertes, según lo describe el Instituto Meteorológico en el país. Las condiciones entonces para San José pues van encaminadas hacia la espera de algunas lluvias en desarrollo durante esta mañana en un 40%, con cielo parcialmente nublado, 18 grados temprano, el valor más alto pronosticado en los 27 grados y para esta noche nos quedamos con 21 en la temperatura y el cielo parcialmente nublado. Mañana martes, miércoles, jueves, cielo mayormente nublado, las temperaturas en los 19 grados, la máxima alcanzará 26, 27 el próximo jueves, pero es una semana importante, como al inicio lo mencionaba, dadas las oportunidades de lluvia y los alcances que ellas van a tener en el transcurso de hoy, pero también mañana y el miércoles y el jueves y hasta el próximo fin de semana. Lo mismo hacia el resto del país, tanto en el Caribe como en el Valle Central, en la zona norte y en el Pacífico. Justo en el Pacífico, donde hasta las últimas horas de hoy y especialmente en el Pacífico Norte van a estar en desarrollo las lluvias. La temperatura por otra parte en Iberia alcanzará 32 grados para hoy, Punta Arenas llegará a los 31, Guapiles con 29, Limón, Cartago, Neili no descartan lluvias, varían los valores máximos de temperatura, en el primer caso Limón alcanzará 31, en el segundo Cartago con 25 grados en la máxima, mientras que Neili estará llegando tan solo a los 26 grados y 19 para comenzar la mañana. Hasta aquí la información, les deseo que tengan un gran lunes, continuamos.